¿Qué onda? ¿Qué onda? Poco abajo, poco abajo ¿Qué pasa conmigo? Es una trampa No, no, boludo, bajé una trampa ¿Y qué quiere eso, boludo? Música ¿Paste de equipo? Jajaja, te quiteaste en el nube ¡No! No quida la c**ch Tu madre me toquéaste y quería sacar a este Pa' que se caiga Pfff Puta que te parió ibas perdiendo y quiteaste cobarde no quiteaste te fuiste, estabamos medio humilde y te fuiste pon chitomare tie, boludo que paso justo se te cayo en la internet ibas perdiendo con parte venia a putino a mi siii venia a mi ahhh 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 ¿Dónde? ¿Para el parroco? ¿Dónde? ¡Jujujuj! ¡Jujuj! ¡Jujuj! Tocala ese, toqué la ese, ¿cuándo salió? Vení que me joda, vení te voy a ver Sultá Vení, vení, salta Sultá, salta Vení, vení ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajaja! Checo puto, veni Veni gato, veni Veni puto, veni Veni, dale, dale Volve Ya estoy atrevido Gracias por venir De nada Uh Creo que se fue por allá ¿Dónde está? Hmm Hmm Tú no pasarás Uh No lograrás pasar No 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 ¿Qué pasó ahí boludo? No No Boludo Desde hoy estoy bajando vida solo cayéndome boludo Todo por quererme hacerme lindo y buñear ahí en la casa No No Hola puto ¿Qué me pegato? Otra vez veo algo ahí adentro no sé que andar Arriba, 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 arriba Toma, puto ¡Um, este! ¡Mató al DD! Y sí, si me entra a cagar, retira a él ¿Quién tiene alguien? ¡Ay! ¡Fuck, mató al DD! ¡Ii! ¡Me he quitado! ¡Si me ha matado! ¡Tengo falta! ¡Tiro yo falta! Él lo va a disparar ¡Qué ciencia! ¡Jajajajajaja! ¡Ay, que robado! ¿Qué pasa ahí?